Toda la chapa, compadre Vamos a echarles esa, compadre Ni modo que no se la sepa, ni ni modo que El que se la sepa que la cante y el que no que se agarre un bote y que lo abra, compadre Que no cante, que no diga nada Sí, sí, que no diga nada ¡Vamos a echarle, compadre! ¡Vámonos, puro corceles, compadre! ¡Hoy no más! ¡El Palomo y el Gorrión, oigan! ¡Que la colores! Con tu trago en la pared Estoy metido contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que diga No sé cómo vivo así Sin tu beso Sin cariño Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino La racita, casita, ¿cómo dicen? Un caba, penata Dicen que se te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un caba, buconocero Dicen que se te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Hoy no más Hasta la chula Nuevo León ¡Cosuales! ¡Pura licenciosa familia! ¡Pura chula Nuevo León! ¡Pura suerte el estado! ¡Chale, compadre! ¡Venga, recorteles! ¡Así es! ¡Y el Palomo y el Gorrión Esta noche! Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Es amor de mis amores He llegado hasta el pensar En mis noches de su pueblo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo ¡Como dice! Un caba, buconocero Dicen que se te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un caba, buconocero Dicen que se te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Oye, compadre!